Chacho, loco, hace un par de horas, ¿no? Fue la entrega del balón de oro y parece que el dios, ¿no? Del fútbol, el fútbol en persona. Leónel Messi ganó, es su séptimo, siete balones de oro ya, chacho. Vamos a ver la entrega ahí, vamos a ver, ¿sabes? Ok, vamos a ver, loco. Bueno, todo se ha reducido a dos. Balón de oro, se redució a dos. Y Lewandowski. Lewandowski y Messi, chacho, un saludo a todos los fanáticos de Cristiano Ronaldo, ahí un saludo. Cristiano Ronaldo, dice. Lewandowski, yo pero Lewandowski es un crack también, loco. Tiene una definición, este cabrón, ¿eh? Oh, fin, me estás, me estás loco. Dios, me está poniendo como que los golazos. Chacho, deberíamos reaccionar a los mejores goles de Lewandowski. ¿No puede esperar el primero? ¿Qué? 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 ¿Qué fue? ¿Por un voto de 170 jornalistas? ¿Ese es el Drogba? ¿O son cosas mías? ¿Ese es el Drogba? ¿Ese es el Drogba sin pe? ¿Ese es el Drogba sin pe, no? ¿Sin pelo? Sí, sí, ya yo, es que no lo reconocí. ¿Sabes? Lo vi ahí sin pe, ¿sabes? ¿Qué año? El 65e, Ballon d'Or France Football. ¿Eh? Ok, ok. Está diciendo, ¿y el ganador del Balón de Oro de este año? No, le voy a traducir, pues yo sé francés, ¿no? Mira, 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 Lewandowski ya tiene cara de, creo que se lo va a ganar el que está al lado mío, ¿sabes? Lionel Messi. La rutina de lo extrañado. Rompió, mira la plata a la puerta, ahí rompió, rompió, Leo, rompió. Messi recibe el Balón de Oro. Mira, 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 los nenes, los nenes de Messi. ¡Qué flow, qué flow! Antonio, Santiago y Mateo saludan. 2009, 2011, 2011, 2012. Rompió, pero, pero qué flow. Es que ya el traje de Messi, miren cómo brilla eso. Eso, pero qué flow, loco. 2015, 2019 y 2021, el año en que fue campeón de América, ganando su primer título con la mayor. Gracias Nico ahí, gracias por regalar esa suscripción. Qué crack. Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía que podía llegar a pasar y hoy me toca estar, me toca estar otra vez acá, de eso, después de eso. Muy feliz, muy feliz de estar. Pero yo pensé que, ¿sabes? En los últimos dos, ¿sabes? Iba a ser Messi y Mbappé. Pensé que Mbappé estaría también ahí. Acá muy ilusionada y tengo muchas ganas de seguir peleando. Dicen, Mbappé es demasiado parecido a las Tortugas Ninja. Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona, del París y muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañero de la selección argentina. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Y este año fue todo lo contrario. Pude conseguir el sueño que tanto deseaba. Después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó y Copa América fue por... Este premio es por eso. Se lo merece. Es que Messi, ¿sabes? Como que lo vayas hablando y ya puedes sentir esa humildad que tiene, loco. ¿Sabes? Chacho, es el mejor futbolista de... ¿No? Uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, ¿sabes? Pero tiene una humildad, loco. De Barcelona y ahora... ¿Sabes? Y ahora París. La verdad que es una noche. Mis hermanos... Qué flow tiene el mini Messi, ¿eh? Pero también decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Creo que te merece tu balón de oro, que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador y creo que Fran Fútbol debería darte tu balón de oro que te mereces y tenerlo como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado. Así que ojalá Fran Fútbol pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste justo ganador. No se pudo hacer por el tema de... Chacho loco, pero qué humildad tiene este hombre, loco. Pero qué humildad tiene este hombre, chacho loco. Chacho loco, es que... La pandemia, pero creo que tenés que tenerlo en tu casa vos también. Qué clase, ¿eh? No se olvide de nadie. Qué clase, qué clase. Qué clase, o sea, lo dice el presentador. Qué clase, ¿eh? O sea, qué clase tiene. O sea, tiene clase no solo en el fútbol, hasta ahí. No, dando un discurso, loco. Es que es Messi, es Messi.